Tienes unos ojos preciosos, ¿no? Ay, muchas gracias. ¿Y dónde te vas a hospedar? Bueno, si es por ti, me muero de la sed. Disculpe, aquí estaba... Así que tú eres mi cuñada. Hola, ¿qué tal? Encantada. Tenía muchísimas ganas de verte y de que nos conociéramos y charlásemos. Pero qué bueno. Así te digo quién es quién en esta casa. ¿Quieren tomar algo? Sí, por favor, Iselita. Algo frío. ¿Dónde se habrá metido la muñeca? Ahí está la cocina. En la cocina. Sí, bueno, yo la vi entrando con el señorito Álvaro. Anda, con Álvaro. ¿Y por dónde queda la cocina? Bueno, no se preocupe, yo los busco. La cocina queda por allí. Muchas gracias. Chao. La que se va a armar. ¿Por qué? ¿Por qué no regresamos a la sala? ¿Tan rápido? Bueno, es que... No creo que esté bien. Lo digo por ti. Quiero decir que... Bueno, que si entra alguien y no es aquí... Solo, junto, puede pensar cualquier cosa. ¿Sí? ¿Cómo qué? Bueno, me han dicho que... Que tus hermanos son muy celosos. Sí, lo son. ¿Y? Bueno, además está mi novia. A mí no me la nombres, Alvarito. Además, no puedo entender cómo un hombre tan bello y tan fuerte como tú... ...puede estar enamorado de una mujer así. Lo estoy. Así. Mira, Ibu. ¿Y qué tiene ella? Que no tenga yo. Ya está mejor. Bueno... Anda, dime. Bueno, está bien. Para que veas que digas lo que digas, yo la supero. Tú me has visto las piernas. Mira, tócamela. Pura fibra, mi amor. Son duritas. Alvarito, pero no te pongas nervioso. Tócame las piernas. Alvarito, mi abuelo. ¿Pero qué pasa aquí? Yo estoy enamorada de tu hermano Daniel. Ni en un solo plato. Estoy enamorada sola. Ah, pero yo... Yo no sabía eso. Ni pendiente. Si parece que yo fuera la mujer de sal. Ni siente, ni padece. Pero de verdad, verdadita. No será un encaprichamiento tuyo. Ustedes se conocen desde hace tiempo, ¿no? ¿Y por qué tú crees que yo nunca me he empatado con nadie? Porque yo siempre he tenido la esperanza. Mira, Vale, es que yo lo adoro. Vale, lo quiero. Es que, mira... Es que aparece esa cifrina. Es que la odio, Vale, la odio. La odio tanto como la quiero a ella. Ay, grillita. Grillita. Ahora sí que parece una grillita. De verdad que sí, chico. Chillando sol y calladito. No. Pero bueno, no será por eso justamente. La madre ni lo sabe. No. Sí lo sabe. Mira, es que yo soy tan gafa que hasta pensé en entregarme. Sí, así como lo oye. Ser su mujer de gratis. Nada más por estar en sus brazos. Por sentirlo un ratito. Pero nada. Qué verdad. Está bien enamorado de esa Rosana. Es tan estúpido que no me queda a mí. Bueno, que no me quede ni regalada, pues. Estoy harta. No voy a tolerar una sola burla más. Pero de qué burla estás hablando. Es que no te das cuenta de lo que estás haciendo, Armando. No te das cuenta que por casualidad llegas al compromiso de tu hija. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que ya no te interesa tu casa. Tu hija, tu esposa. Dímelo, porque si es así, matamos a la culera por la cabeza. Ay, no exageres, Eva. Es que las cosas son como son, Armando. ¿O tú crees que a mí se me olvidó quién es el fulano hijo tuyo? Eva. El hijo de Carmela Campos. La mujer con quien me engañaste. Por... A quien te burlaste de mí. Por mil demonios, Eva. Carmela Campos no tiene nada que ver en esto. Es mi obligación con Álvaro. El hijo que abandoné ayer no tiene ninguna culpa. Eva, es mi obligación moral la necesidad de un padre de rescatar a su único hijo varón. ¿Y por qué te interesa tanto tener un hijo varón? ¿Ah? Es que no estás satisfecho con Álvaro. Es que no estás orgulloso de nuestra hija. Dímelo, ¿será eso? No, Eva, no. Bueno, está bien, está bien. Haz lo que te dé la gana con tu único hijo varón. Pero eso sí, a mí me respetas esta casa. Este es un hogar decente. Un hogar que me costó mucho construir. Si tú tienes una obligación con tu hijo, yo la tengo con mi hija, ¿está claro? Dame paciencia. Yo quiero casarme cuanto antes, vieja. No, 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 Daniel. Me dejas en la tora que usted no te me ha graduado todavía. Además, yo no tengo nada que ponerme para su casamiento. Yo me quiero arreglar con gusto. ¿No, no, comadre? ¿Qué? Que hay que ponerse bien chévere para el casamiento, Daniel. Volta la casa por la ventana, pues. Claro que sí, comadre. Ey, yo, 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 yo pongo juntos, creo yo. ¡Sí! ¿Qué fue,ña Lucía? ¡Sacar a Velorio! Ven, abuela, ¿qué pasó? Rosana quiere hablar con ustedes. Esperen una cosita. ¿Qué pasó, vieja? ¿Se siente malo? ¿Y qué es lo que querías? Que mi novio te tocara. Macarena. Estaba preguntando por ti. ¿Dónde estabas metida? Afuera, afuera, esperándote. Pero ya veo que aquí no se puede confiar en nadie. Yo, yo, yo me voy para afuera. Esperen un momento. Porque tú a mí no me conoces. Y a mí me gusta dejar bien clarito quién soy yo donde quiera que voy. Macarena. Sí. Mucho cuidado. ¿Qué me quieres decir? Que no ha salido bien parada ninguna mujer que se haya atrevido a ponerle encima los ojos a mi novio. ¿Tú estás insinuando que yo... Así como lo oye, miguelote. Suleyma está enamorada de mi hermano. Carajo. Hará que en este mundo si hay gente con suerte, padre. Ese hermano suyo, ese hermano suyo lo tiene todo. Espera. Tiene una vieja que le picha lo real. Tiene tremendo trabajo donde hasta chofer le pone. Y encima de eso tiene a Roxana y... Y a la grilla. Y hombre, yo me tuve que morder la lengua porque... Ella dice que ama a mi hermano... Y odia a Roxana. Me da miedo, Tigre. Me da miedo porque cuando yo vi a Roxana en los brazos de mi hermano... Y empecé a imaginar que... Que bueno, que él la besaba y... Que hacía a su mujer... Bueno, no aguantes más y me fui, vale. Yo me fui de la casa. Pero bueno, bro, de Roxana. ¿Qué dice? Bueno, ella quiere obligarme a que diga la verdad a ellos. Pero, ¿qué va a hacer? ¿Tú te la vas a decir? No, pero ¿y cómo lo voy a hacer yo a eso a mi hermano? Él está tan enamorado, tan enamorado de Roxana... Que, bueno, que rechaza la grilla. Que ella se le regaló. Ah, ¿sí? Sí, ah, bueno, pero esto es un secreto, ¿eh? No, 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 tranquilo, pana. Usted sabe que... Bueno, confiárenme. Bueno, mira. Ella me contó que... Que, bueno, que ella se le regaló... Pero... Pero, bueno, que mi hermano está tan enamorado que... Que él la rechazó. Simplemente la rechazó porque... Porque, bueno, porque él no quería hacerle daño a Roxana... Que no le quería jugar sucio... Que la quería respetar. Bueno, está como es mi hermano. Mi hermano es un tipo especial. O sea, estás pálida. Te cayó mal el ponche. No, no, no. No es eso. Yo estoy bien. Yo quiero hablarles. Ajá. Sobre todo a ti, Daniel. ¿Pasó algo? No. Lo que pasa es que... Yo me siento muy incómoda y muy presionada por este compromiso. Ok. Vamos a hablar, pero... Pero solos. Tú y yo, nada más. No. Yo quiero que esté tu mamá y tu abuela. Para que te quede bien claro lo que te voy a decir. Pero, mi amor, ¿qué es lo que pasa? ¿Está pasando algo mal? Nada, mamá, nada. Por favor, mamá. Mi abuela, hágame el favorcito. Déjenme solo con Roxana. Ay, yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Está bien, lo dejo solo. Pero yo no entiendo nada. Que coge. ¿Qué es lo que pasa, Rosy? Explícame. Dani, tú sabes lo importante que eres para mí, ¿verdad? Y lo mucho que te quiero. Y me alegra mucho que me hayas perdonado también. No. Tú eres el que me tienes que perdonar a mí. Por haber aceptado todo esto, por... Por haberte permitido que te crearas tantas ilusiones. No te entiendo, Rosy. Hace un momento estabas tan bien. Y bueno, ahora me dices que no estás clara. No te entiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no quiero ningún compromiso. Que yo no quiero un matrimonio por ahora. No, no, no. No quiero nada de eso. Que no puedo asumir esta relación que tú quieres. Eso es lo que a mí me pasa. Y lo que me ha pasado siempre. ¿Y por qué viniste entonces? ¿Por qué no dejaste las cosas como estaban? Rosana, tú me enredas, tú me atormentas. Yo te enredo, te atormento. Mira, Daniel, es mejor que no nos veamos más. Que olvidemos lo que pasó en esta fiesta. Que te olvides de mí para siempre. Rosana, por favor. Rosana. La verdad que ese Daniel, pana, ese Daniel es un tipo íntegro. Usted no puede andar por ahí levantándole las evas, pana. Un tipo así, un tipo así lo que merece es tu respeto. Mujeres hay muchas, Macuto. Ana, deja que Daniel y ella se arreglen. Usted, brother, te busques otra mujer. No, pero... Pásate, ¿le estás hablando de que deja a la mujer que yo hago? Te estoy hablando de tu hermano, Macuto. El chamo, el chamo la conoció primero. Ana, él la quiere y se la merece. Es más, si tú no hubieras aparecido por todo esto, ellos ahora andarían bien. Bueno. Bueno, vale, yo... No sé, yo... Yo no me voy a aguantar eso, vale. Yo no lo voy a poder resistir. Es que nada más que de imaginarme que... Que bueno, que Daniel va a ser suya, Roxana. No lo puedo aguantar, pues. No lo puedo aguantar. ¿Quién quieres tú que yo haga? Bueno, ¿y qué vas a hacer, Macuto? No sé, no sé. Es que nada más de imaginarme que... Que... No. Mira... Ella... Ella no va a ser mujer de nadie, ¿vale? Ella no va a ser mujer de ningún hombre. Ay, Macarena, Macarena, de mi alma, menos mal que padeciste. Porque la cosa se me estaba poniendo fea. Bueno, no me negarás que he hecho una entrada a ti. Vale. La mujer de los grandes celos. Anda, que si esta supiera la cantidad de hombres que me han quitado la vida. Ay, ay, ahora déjate de despecho, amiga. Que tú y yo tenemos que ir a conocer el lugar donde va a aparecer de nuevo Lucero Gitano. Ay, pero mira. Es que en ti venía pensando, mosquita muerta. Ay, mira, discúlpame, pero yo no tengo nada aquí. Pero es que tú te la das de mucho, ¿vale? Pero es que yo te tengo quinchadita. Ay, no tengo nada que hablar contigo, así que, por favor. ¿Por favor qué, chica? Es que tú te crees, reina, porque tienes al morocho comiendo en la mano. Pero Daniel tiene que lo defienda, ¿oíste? Sí, eso ya lo sé. No, es que no lo sabes. Porque si lo supieras, no te atreverías a burlarte de él. No me estoy burlando de nadie, chica. Tú no quieres a Daniel, ¿vale? Se te nota, se te ve en la cara. Tú lo que haces es un sueñito raro con él, que sin un tira ahí encoge. Escúchame, yo no tengo por qué darte explicaciones a ti. ¡Claro que tienes! ¡Ridícula! Daniel es un tipo que vale, que está luchando, que está estudiando para echar para adelante y tú lo estás echando a perder. Ay, sí, yo. Ay, qué horror. Ay, yo. Pero es que tú no sabes lo que tú eres. Pues déjame decírtelo. Tú eres una de esas cifrinas que andan pensando en pajaritos preñados. ¡Y no sabes apreciar al morocho! Tú no sabes lo que estás diciendo, chica. Yo sí quiero a Daniel, ¿oíste? Yo sí sé amarlo como él se merece, porque no es un tipo cualquiera. Él no es un tipo que merezca engaños ni burlas. Y óyeme bien, óyeme bien. Yo estoy dispuesta a hacer lo que sea. Tú te empeñas en hacerlo sufrir. Bueno, entonces lo convencelo, chica. Convencelo que lo quieres mucho. Decime, mira, me quitas un problema de encima. Fíjate. Es que un problema va a ser yo en tu vida, ¿oíste? Porque va a estar vigilando. Y si lo conviertes en un desgraciado, es a mí a quien te vas a enfrentar, Cifrina. Porque Daniel es mi amor. Es mi amor. Es mío. Bueno, Álvaro, ¿qué misterio es ese que te trae? Necesito pedirle un favor. ¿Y no podías pedírmelo en la sala? No. Eva, no permitiría que... Un momento, muchachos. Métete esto en la cabeza. Tú eres mi hijo, por favor. Ahora dime, ¿qué es lo que quieres? La llave del carro. ¿Qué? Quería... Quería pedirle que me apretara su carro. ¿Para qué? Bueno, quiero... Quiero estar a sola con Macarena. Usted me comprende, ¿no? ¿Qué es mi espada de esto? Tanto misterio. No, aquí tiene la llave. Es que tengo mucho tiempo sin verla. Ah. Es bueno, toma. Diviértete. Llévela donde quiera. Eso sí, cuídate. No te metas en problemas. No quiero que Eva tenga algo donde agarrarse. No, no se preocupe. No causaré ningún tipo de problema. No haré nada que doña Eva pueda reprocharme. Gracias, muchachos. Ella... Ella últimamente está nerviosa. No, no. Si no tiene nada que explicarme. Yo entiendo. ¿Me puedo ir? Sí, sí, vete. No cabe dudar, es mi hijo. Sangre caliente, ¿eh? Necesito hablar contigo. No se entiende, mamá. Munchole, Rosana estaba tan bien. Bueno, mi amor, eso a veces que se lo subieron los traguitos a la cabeza. ¿Qué? No entiendo por qué se fue así y no se despidió ni siquiera de ustedes. Eso debe ser que no está acostumbrada a tomar, mi amor. Pero no te preocupes, si ya ustedes se comprometieron o no. Ay, tan bonito que estaba quedando el compromiso, vieja. Sí. Con los mariachis, ¿nos la focaron los mariachis? El anillo. Ay, mi amor, mira, yo no te quise preguntar en el momento porque me dio como pena. Pero ¿de dónde sacaste tú los rianes para comprar ese anillo? Ah, bueno, ese anillo me lo regaló Eva Castillo, mamá. Pero yo le dije que yo se lo pagaba, que yo lo tomaba como un presto. Ah, bueno. Así será entonces, pues. ¿Pero qué fue? Pero bueno, señor Rocío, cuidado. No, mamá le va a llevar re los pies al muchacho que dice que no traza matrimonio. Pues tú vas a creer en eso. Y que huela, huela. Hay otras cosas más importantes que sí son capaces de detener una boda. Vieja, ¿qué fue lo que le dijo Roxana a usted? Porque yo las vi conversando en la cocina muy sospechosamente. ¿Y qué fue lo que te dijo a ti? Porque por aquí salió bien brava. Y yo no sé cuál será la razón, vieja. No será la pesadez esa que le dijo la grilla. Esa salida, mamá. Yo sabía, pero no te preocupes porque ahorita mismo voy para su casa. Y esa grilla va a aprender a respetar a mi prometida. Ya tú vas a ver. Muy bien. No te cases. Acepta. No llego a tanto, Ámbar. Aceptarlo está más allá de mí. Pero estoy pagando duro una equivocación. Papá. Te oigo. Creo que es la primera vez. Y tú también. Nunca me has oído. ¿Puedo irte? Ámbar. Yo he tenido muchas mujeres antes de conocer a tu madre. Era... un animal, puro instinto. Hasta que apareció Eva. Joven, bella. Y supe... lo que siente un hombre cuando se enamora de una mujer. Le di casa. Respeto. Después naciste tú. Y me sentí el hombre más feliz del mundo. Hasta me olvidé de mi hijo. Me olvidé de todo. Por Eva. Y por ti. Pero las cosas ahora... entre tu madre y yo... no andan muy bien. Papá. Hija... Tienes que saberlo. No andan bien. Es que aún si de pronto... todo se me rompiera. Y lo que yo esperaba de Eva y de ti... no ha sucedido. Quería que fuera... mi refugio, mi alegría... mi honor. Haz tu vida, Amba. Haz de tu vida lo que quieras. Pero antes... entiérrame. No quiero que sigas ensuciando mis recuerdos. Mis sueños. Papá. Papá. Ahora, hija... dime... qué es lo que quieres. Ser tu niña, papá. Romper tus sueños. Este lugar se le llena. Y cuando Lucero Gitano baile... va a tener que poner hasta taquillera. Que se lo digo yo. Bueno, entonces ya no necesito más propaganda. Entonces... que están contratadas... que están contratadas. Damas y caballeros... atención, atención, por favor. a partir de mañana... a partir de mañana... la mujer de arena... se volverá a llenar... de esos aplausos... que tanto me molestaron... cuando era el médico asesino. ¿El médico asesino? Después te explico. A partir de mañana... volveremos a tener... los mejores shows del litoral. A partir de mañana... tendremos acá... exclusivamente... traída desde España... a la única... a la increíble... a la bellísima... Pascarena. Macuto, tú tienes que acabar... con esta farsa. Eres tú... quien le tiene que decir... la verdad a Daniel... y aclarar esto... de una buena vez. Ay, Dios mío. Reina... no aguanto más. Tú tienes razón. Tú no puedes ser de otro hombre. Cuánto pudiéramos amarnos... cuánto... y con las manos... alcanzar mil estrellas... ver nuestro cielo... más que iluminado... y caminar... sobre una misma huella... más tu cariño... no está junto a mí... de ti distante... no puedo existir... agullo en las noches... sin ti no hay vida... y tú sin mi amor... eres loba herida... es que no puedes ser de otro hombre. Claro que no, mi amor... ni tú de otra mujer. Bueno, viste, ahora vuelves a ser... el hombre que me enamoró. Bueno, el hombre que te ama... que te adora. ¿Por qué que te ama? ¿Por qué? Yo solo te vi en los brazos de... de él... y yo sabía que no lo podía resistir. Mira, tienes que disculparme... lo que pasa es que yo tuve que presionar... y no lo pude evitar. Yo imaginaba a mi hermano... besándote... llamándote... y no sé, pero la sangre me hervía por dentro... por mi cuerpo y... bueno... Bueno... eso era lo que yo esperaba, ¿no? Lo que pasa es que... ahora me siento como un desgraciado porque... porque bueno, queriéndote como te quiero... y... y queriendo a mi hermano como lo quiero, yo... no puedo... no puedo renunciar a ti, no puedo. Ni yo deseo irrespetar este amor. Yo solo quiero... yo me quiero separar de ti, no quiero perderte. Mi sirena... mi adorada... mi reina bella... y caminar sobre una misma huella... más tu cariño... Entonces... me sigues queriendo. de ti distante... no puedo existir... y nadie nos va a separar. En las noches... sin ti no hay vida... ni tú sin mi amor... eres loba herida... pero bueno, comadre, ¿y entonces? ¿Qué es lo que dicen las cartas? Mira, esto está clarito, comadre, mira. Este que está aquí... es Daniel. y esta que está aquí... es la novia... Roxana... blanquita... con los ojos verdes oscuros... como los tiene ella. Ajá. Ajá. ¿Y entonces? ¿Se casan? ¿Hay matrimonio? Eso es lo que yo quiero saber. Ajá. ¿Sí? Mira, pero... por aquí hay unas dificultades, vale. A broma, ¿y entonces? Pero se... casan, comadre, se... casan, que se lo digo yo. ¿Está segura, Argelia? Mire, seguro, cómame, dale a usted misma, pues. Ajá. Pero, ¿qué voy a ver? Yo no docele eso. Ajá. Ajá. Mire, ¿cómo? Esto que está aquí es matrimonio. Y yo les juro por la experiencia que yo tengo en estos asuntos, que Roxana y Daniel se casan. Esto es... matrimonio seguro. Comprometido. Sí, señor. Comprometido. Bueno, ¿quién se ve? Se fue. Ve, es el hermanito. Es el hermano. ¡Eso! Soy orgullosa de ti, hijo. Felicidades, Guillermo. Gracias, Eva. ¡Familia! ¡Al fin somos familia, Eva! Sí, querida. Papá, ¿verdad? Pronto cuando me lleves al entorno, te darás cuenta que nunca quise fallar. ¿Estás segura de lo que has hecho, Argelia? Un compromiso es algo muy serio. Adulto. ¿Cree que también es de adulto felicitarla en vez de ceremoniarla a misia Erika? No quiero que Armando nos vea hablando. Esta noche no es Armando, Eva. Este es nosotros. Debemos celebrar por partida doble. ¿A qué te refieres? El primer desembarco de nuestro buque es esta noche. Y eso es peligro, Eva. Peligro y triunfo. Yo quiero celebrarlo con Caigo. A Sol, a los dos. Esta noche no. Pero tú le podrás decir algo a Armando. Yo no tengo por qué estarle inventando nada a Armando. Y tú, Gustavo, deberías estar con la franca, que bien abandonado tienes ese plan. Eva, ¿por qué? No te pongas excusas, que yo sé que no has hecho absolutamente nada. Tenemos que convertir a esa mujer en la líder del mercado lo más pronto posible. Es decir que tú prefieres cambiar una noche de placer por el maldito mercadito ese. Lo que le sacas al maldito mercadito ese, te sirve para pagar tus vicios, Gustavito. Así que haz lo que te digo. Seduce a la franca y ponla de nuestro lado. Y mira que es nuestra mejor carta para ganarnos a los distribuidores, querido. Está bien, socia. Ay... Cuando dejes el jueguito de jefecita, decidas a volver a ser mujer, llámame. Estoy esperando mi turno. ¿Por qué no puede ser ahora? ¡Un adelanto! Lo siento, señor Benigno. Macarena tiene que prepararse. ¿No pretenderá usted que ella quema el show así como así? Pero una cancioncita, señor. Se preocupe, señor Benigno, que yo mañana le canto lo que usted quiera. Muy bien. ¿Cuánto la debo? Nada, nada. La casa paga. ¿Y cómo se? Trato hecho. Mañana empieza la fiesta en este lugar. Eso es. ¡Enhorabuena! 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 Chicana, no entiendo tu apoyo. La gente está entusiasmada. ¿Yo podría haberles dado un adelanto de mi show? Si lo haces, tendría que quedarme. Y no puedo. Para mí es tarde. Tu hábito hay que instalarte. Pero una cancioncita... Macarena, ¿entiendes? Tengo que ir al puesto a trabajar. Bueno, yo no sé por qué presiento que ese turno de noche lo único que te van a traer a ti son complicaciones. ¡Ay, no! ¡Qué va, amiga! Lo que me va a traer es el hombre que amo. ¡Ay, ay, ay! Yo... Yo me quiero quedar contigo. ¡Ay, mi amor! Mira que yo tengo que entrar ya. ¿Lo pueden ver? Sí, yo... Bueno, yo tengo que ir al puerto porque tú sabes que yo cambié el turno de la noche, ¿no? Sí, para no verme más. No, tú sabes que eso no es así. Es más, ahora es cuando yo menos quiero separarme de ti. ¿Sabes qué? Me encanta sentir así la brisa, pero contigo aquí así. Tiene olor a ti. ¿Sí? Sí. Tus brazos son así, fuertes, agradables. Me siento muy segura. Sí. Son para... para abrazarte mejor. ¿Y tus ojos? Son para... para verte mejor. ¿Y tus labios? Son para... para besarte mejor. ¿Cómo quisiera que no existiera nada a nuestro alrededor? Solo... solo tú y yo. Para... así verme... en el espejo de tus ojos. Envuelto en tu aroma. Alimentándome de tu beso. Pero mi amor, hiciste el mundo y no podemos evitarlo, ¿sabes? Sí. Sí, existe Daniel. Que está enamorado de ti. Y yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer, qué hago, Roxanne. Mi amor, decíle la verdad. No, no, es que... Es que no, no me atrevo, no me atrevo. Pero mira, es que no puedes engañarlo, es peor. ¿O es que prefieres hacer eso? No. Es que... No sé cómo decírselo, cómo mirarlo a los ojos y decírselo. Con sinceridad, Macuto. Mira, lo que está pasando es que ya está hecho, está dentro de nosotros. No hay duda. No hay otra salida, mi amor. Tú eres el que le tiene que decir la verdad, Daniela. ¿Eres tú? No. ¡Ya va! ¿Quién es? Yo, Grilla, hablo. ¡Ah! ¡Qué sorpresota, Daniel! ¡Pasa! Ay, mira, pero me encontraste en la cama. Debo estar horrendo, así que no me veas. No, no te preocupes. Ven acá, Grilla. Ven acá. Ven acá, que tú y yo tenemos que hablar largo y tendido esta noche. Como cuando éramos carricitos, ¿te acuerdas? Nos escapábamos para la playa. Que si no. Tan sabroso. Nos quedábamos hasta que se ponía la noche. Grilla. Mira, yo me acuerdo que tú eras como Macuto. Te agarrabas por las greñas con cualquiera que se metiera conmigo. Claro, yo era un debilucho. Sí. Me encarababa en las matas para bajar tubas de playa, ¿te acuerdas? ¡Te encantaban! Éramos inseparables, ¿no? Sí. Mira, Grilla, lo que pasa es que... Vale, yo siento que las cosas entre tú y yo han cambiado mucho. No, no digas eso, morocho. Yo no. Yo a ti te quiero como antes. Bueno, no, mentira. Yo más. Entonces, dime una cosa. ¿Por qué te empeñas en amargarme la vida? ¿Por qué te empeñas en meterte con mi novia? Adorece por mal, morocho. ¿Qué se me salió, Vale? Es que me dio rayo de verte haciendo un papelote delante de una tipa que no ha sabido sino despreciarte. Eso no es verdad, Grilla. Ojalá que no lo fuera. De verdad. Ojalá que... ...que esa muchacha te quisiera como tú la quieres a ella. Daniel, tú eres especial. Bello. Bueno. A ti hay que quererte bonito. Con el alma toda. Y ella no... Ella me quiere, Grilla. Ella me quiere. Roxana es lo más importante en mi vida. Yo quiero que tú te metas eso aquí en tu cabecita. Ella es lo más importante. Porque me duele mucho, Grilla, tú sabes, me duele mucho... ...que tú que eres mi amiga del alma no lo puedas comprender. Es que yo no puedo, Morocho. Yo no puedo comprenderlo, mira. Yo no puedo ver con buenos ojos esa mujer y tú sabes por qué. Grilla. Daniel, yo te amo. No digas eso, Vale. No me digas eso, Grilla. Desde siempre. Desde las uvitas de playa, chico. Mira, y ese amor es cada día más... ...más grande. Y más solo. Chamita, yo no quiero hacerte daño, Vale. Abrázame. Aunque sea un ratito, abrázame. Corresponde a este sentimiento que siento por ti hace un ratito. Anda, abrázame, anda. Ay, yo sabía, yo sabía. Yo sabía que ese matrimonio se iba a dar, pero necesitaba como una seguridad, comadre. Una constancia, pues, y tú me la diste ahí. Mujer, usted es grande, usted es grande, mujer. Tranquila, Franquita, no te me alegreste, que igual te dije que había dificultades, ¿sí o no? No te olvides de eso. Bueno, sí, Arielia, pero ¿qué importa las dificultades cuando se logra lo que se quiere, chica? Además, con Eva Castillo de por medio, ¿qué es lo que no va a querer Daniel que no se le vaya a dar? Pues todo se le va a dar. Eso es verdad. Dicen por ahí que cuando hay deseos de plata todo es coser y cantar, ¿no? Plata, mucha plata. Si es que esa mujer es como un Ana Madrid de cuentos, pues. Mira, Franquita, ¿y a ti no te da miedo? ¿Miedo o qué? ¿De qué me estás hablando? No me vayas a asustar, Arielia. ¿Miedo o qué? Eso te vayas, muchacho. ¿A dónde? Bueno, como Daniela está entrando ahorita a altas esferas, que se olvide de ti, pues, que te meta en el saco de los bolvidos. ¿Ah? ¡Ay! ¡Ay, Argelia, francamente, chica! Me asustaste y todo. Yo creí que era que había salido algo malo ahí en las cartas. ¿Tú sabes lo que, chica? Eso no va a ocurrir. Mira, pero eso es un peligro, ¿viste? ¿No sería el primer hijo que le hace el foo a su familia para que no sepan y no recuerde de dónde viene él, ¿oíste? ¡No, no, no, Argelia! ¡Párame eso ahí! Tú no me vas a asustar con eso porque Daniel es único. Él sería incapaz de olvidarse de su familia y mucho menos de su madre, chica. ¡Daniel es único! Él no hace esas cosas. Yo que tú no estaría tan seguro, ¿oíste? ¿Yo que tú? No estaría tan seguro. ¡Ay! ¡Ay, no, Argelia! Escúchame, escúchame. No, si más bien, en lo que tengo una oportunidad, te voy a poner a Daniel para que le leas las cartas a él. Ah, bueno. Porque ese muchacho necesita un poquito de seguridad. Seguridad como la que me dijiste a mí ahora. ¡Ay, a lo mejor es él! Así matamos dos pájaros de un giro. Buenas noches. ¿Puedo pasar? Juntos. Ya nada nos podrá separar. Nada. Mírame. Yo quiero verte alegre. Te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. Ay, tan bonito. Ay, mamá, déjalos que parecen una lamparilla. A mi mamá no le falte el respeto. ¡Ay, tú no me metas! Te ruego que no empiecen. Si no fuera porque debo regresar a la escuela, seguro que me quedaría toda la noche para celebrar. O sea, apresure, mi cadete. Hay tiempo para todo. Sí, hay tiempo para todo. Pero la cuestión es proceder para luego no tener que arrepentirse, ¿verdad? Bueno, señores, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, familia. Gracias por venir. Gracias, buenas noches. Nos acompaño. Buenas noches. Bueno, por fin comprometimos a nuestra hija. Sí. ¿Quieres tomar algo? No. Te quedó bien la fiesta. Sencilla. Casi como... ¿Por qué le dijiste a Brito que tuviera el carro listo temprano en la mañana? ¿Alguna diligencia en especial? Quizá con tu abogado. Una diligencia personal. ¿Y se puede saber que te traes tú con la andaeta? No sé, porque me parece extraño. ¿Y qué tiene de extraño? Bueno, siempre lo llamas para asuntos urgentes. Además, él es penalista. Yo no veo cómo puede... Es una sorpresa, Eva. Tranquila, es una sorpresa. Y ahora me disculpas. Tengo que resolver un asunto ahí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Una sorpresa. Y con la andaeta. Esto no me está gustando nada. Yo tengo que averiguar qué se trae entre manos. Pero con tacto. Con mucho tacto.